¿Qué es el gobierno de la ciudadanía? 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 La palabra rescate, desgraciadamente, hoy en día, cada vez que la escuchamos nos recuerda a los bancos, porque únicamente se rescata a los bancos. Este plan de rescate de ciudadanos recoge medidas como una renta municipal complementaria que estará disponible y se le dará a toda esa gente que está por debajo del umbral de la pobreza. Por otro lado, también forma parte del programa un plan de desarrollo de empleo local con unos nuevos modelos de empleo, como pueden ser las cooperativas. Es decir, la gente de los bancos municipales, que haya mercados municipales con productos locales en todos los barrios de Málaga. Y por otro lado, que no se nos olvide a ese sector también, a las cuidadoras, a esas amas de casa, a esas madres de familia, a esas mujeres, porque somos mujeres básicamente las que hacemos ese trabajo. Tampoco es reconocido cómo es cuidar de otras personas. También en nuestro programa queremos reconocer ese trabajo y queremos estudiar la posibilidad de que en algún momento ese trabajo sea remunerado y todas las personas que están cuidando a otras puedan tener independencia y que se les reconozca ese trabajo. Hacer justicia en una de las ciudades más importantes de España y es la quinta más endeudada de España con una deuda de más de 700 millones de euros. Y nosotras nos preguntamos, ¿por qué Málaga tiene una deuda de 700 millones de euros? ¿Dónde se han gastado nuestros dineros? ¿Dónde están los privilegios de los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Qué tenemos nosotros para el disfrute nuestro que nos haya costado 700 millones de euros? ¿Por qué llevamos seis años, los últimos seis años, pagando 156 millones en interés de esa deuda? ¿Dónde están nuestros beneficios y nuestros privilegios? Cuando vemos una ciudad con un 30% de paro, una ciudad con un 50% de paro juvenil, una ciudad cada día, según Intermongolfan, más pobre, cada día en riesgo de exclusión social, más gente, una ciudad cada día más desigual, una ciudad cada día con los barrios más abandonados. Y nos preguntamos, ¿dónde está nuestra deuda? Nosotros mismos que salimos a la calle hace cuatro años a defender la educación pública, a defender la sanidad pública, a defender a la gente que echaban de sus casas. Nosotros somos las mismas que nos pusimos a frenar los desahucios en las puertas, mientras la administración miraba para otro lado. Nosotros somos las mismas que hemos defendido los derechos, que hemos protestado contra una ley mordaza que nos quiera atemorizar, pero no tenemos miedo. El miedo ha cambiado de bando. El miedo ya no es el miedo. Ahora tenemos la sonrisa en la puerta. Ahora estamos preparadas y ahora somos valientes. Nuestras cuentas son claras. Nosotros decimos, no podemos cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Nosotros decimos, no podemos cobrar doble suerdo. Nosotros decimos, si los vecinos se reúnen y deciden echarnos, nos vamos. Nosotros no nos quedamos aquí de por vida, pero nosotras creemos que ha llegado el momento de que seamos nosotras quienes gestionemos, quienes nos autogobernemos y quienes defendamos lo que es de todo y lo que es común. La ciudadanía pide protagonismo. La ciudadanía pide cambio. Adiós al clientelismo. Adiós a la dictadura del voto cada cuatro años. Adiós a meter la mano en la caja. Adiós a la mafia. El próximo 24 de mayo decimos, hola, democracia. Hola, pueblo. Empezamos a gobernar y empezamos a ganar. Y por último, tenemos poco tiempo, compañeros y compañeras. Nos quedan apenas diez días. Esto tiene que correr como la pólvora. Tenemos que poner en bocas de todo. Hemos hecho, como decía el compañero David, una campaña sin apenas dinero. Con el dinero de la gente porque no queremos dinero de los bancos. Y tenemos que utilizar el boca a boca en cada bar, en cada puesto de trabajo, en cada asociación de vecinos, en cada amigo, en cada familia. Es decir, el próximo 24 de mayo los de abajo o los de arriba. La mayoría o el 1%. El pueblo o la élite. La sonrisa tiene que cambiar de bando. Ganaremos la de abajo. Ganaremos la humilde. Ganaremos la sencilla. El próximo 24 de mayo gana Málaga ahora, gana el pueblo. Gracias.